Y ahorita yo estoy con mi brother Ariel que nos va a contar por qué creer que es importante estar informado. Porque nos ayuda a estar informado, a estar al día con cada una de las cosas que pasan en el mundo y a nuestro alrededor. También nos ayuda a aprender muchas cosas. Y cuando nos pregunte, no estar con la bota abierta. Y precisamente para que no nos hagan movidos cuando nos pregunten cualquier cosa, nosotros ahorita nos vamos a ver nuestro bloque de noticias de humo. Especialistas de Casa Alianza revelaron que la marihuana y el crack son las drogas más consumidas por los chavalos y chavalas entre 13 y 17 años. Según estadísticas de esta organización, casi la mitad de los chavalos y chavalas a los que ellos atienden con problemas de adicción consumen este tipo de drogas. Los especialistas también dijeron que muchos de los adolescentes que consumen droga iniciaron experimentando con cigarrillos y alcohol entre los 8 y 10 años. Por eso la educación que los chavalos y chavalas tienen en su hogar, escuela y comunidad es determinante para reducir el consumo de drogas en el futuro. Así que ya saben, la mejor manera de evitar los problemas de adicción es no empezar a consumir las drogas socialmente aceptables. Empiecen por decirle no al cigarrillo y al guaro. La meta de todo gobierno es tener más niños en la escuela, pero en nuestro país la cosa no anda tan bien. Según expertos en educación, desde el 2007 la matrícula se ha estancado y peor aún, en el 2013 más bien disminuyó. Este año el gobierno cae sobre la matrícula en primaria, secundaria y en escuelas técnicas. El MINED asegura que unos 200 mil niños no van a la escuela, pero los expertos dicen que esa cifra no es real. Mientras no se haga un censo para saber cuántos niños y niñas hay en el país entre 6 y 12 años, y así saber exactamente cuántos chavalos entre esas edades no están estudiando. En el 2012, las autoridades de educación prometieron hacer un estudio sobre la situación real de la educación en el país. Pero hasta ahora seguimos sin saber exactamente cuántos niños y niñas no van a la escuela y por qué. YouTube es un sitio web para compartir y subir videos. Los chavalos lo usan principalmente para ver videos musicales. Pero, ¿qué tal si en YouTube también encontrás videos sobre temas de matemática, español, ciencias naturales, inglés y muchas otras materias que ves en el cole? Pues te contamos que YouTube ahora es más que música y videos chistosos, porque lanzaron un nuevo canal llamado YouTube Edu, donde encontrarás videos sobre la mayoría de los temas que ves en clases y mucho más. Lo bueno es que es completamente en español. Ahora tenés una nueva alternativa de complementar lo que te enseñan en las clases. Este fin de semana concluyeron los desfiles patrios en celebración del 193 aniversario de nuestra independencia y el 158 de la Batalla de San Jacinto. Más de 10.000 estudiantes del Distrito 7 y los municipios de Managua engalanaron la Avenida Bolívar, luciendo sus uniformes azul y blanco, junto a la participación de compañías de gimnasia rítmica y bandas musicales. En los desfiles que duraron cuatro fines de semana, también participaron bloques de los mejores estudiantes, movimientos deportivos y culturales, las brigadas escolares de tránsito, maestros, alfabetizadores y la Federación de Estudiantes de Secundaria. Solo quedan pendientes los actos centrales y el desfile del 14 de septiembre en todo el país y el grito de independencia con la Corrida de la Antorcha de la Libertad por todo el territorio nacional. Esta semana el mundo del rock en español perdió a uno de sus máximos exponentes. El rockero argentino Gustavo Cerati falleció luego de permanecer cuatro años en coma, tras sufrir un accidente cerebrovascular en el 2010, mientras realizaba uno de sus conciertos en Venezuela. Cerati es considerado uno de los pioneros del rock latinoamericano por su estilo y sonido propio. En 1983 fundó la banda Soda Estéreo, con la que seguramente tus papás o hermanos mayores se divirtieron. En las redes sociales, los seguidores del cantante en todo el mundo se despidieron con un Gracias Totales, frase emblemática de Cerati. Miles de fans acompañaron sus restos hasta el cementerio cantando sus canciones y a la vez que todos gritaban Gustavo no se va. Gracias Totales. Amenazas de nuevos derrumbes obligaron a suspender el trabajo de las brigadas de rescate que buscaban a siete mineros desaparecidos en una mina artesanal en Bonanza, región autónoma del Atlántico Norte, desde el pasado 28 de agosto. La alcaldía de Bonanza cerró la mina conocida como El Comal. Ahora el gobierno tiene la obligación de regular las minas artesanales y buscar oportunidades de empleo seguro para los mineros. 29 personas trabajaban en la mina cuando se dieron los derrumbes, dos de ellos salieron por sí mismos y 20 fueron rescatados después. Las autoridades consideran que las siete personas que no pudieron ser rescatadas ya habrían fallecido al momento de suspender la búsqueda. Sin embargo, prometieron a los familiares que reanudaran la búsqueda una vez que sea seguro volver a la mina.